Veo que la gente peca un poco de, ah, no, voy ahí porque me interesa esto. Conecta con la persona. Sí, sí, es que también me parece que aparece muy... Y creo que esto es, de alguna forma, una deformación de cómo empieza a funcionar el mundo y de cómo ves qué cosas funcionan, ¿no? Entonces la gente muchas veces se queda más con el efecto que con el trayecto. Se queda más con la superficie de lo que, en tu imaginario, se supone que así es como se consiguen las cosas porque es lo que te está mostrando el mundo del audiovisual y del entretenimiento, que parece ser que sea así. Entonces hay peña que no da tanto valor a los recorridos que ha tenido la gente como al resultado que han tenido. Exacto. Entonces piensan, ¿cuál es el atajo? ¿Cuál es el camino más corto para el resultado? Porque lo que yo quiero es ser famoso y tener pasta. Entonces, ¿cuál es el atajo? Y como tú dices, yo creo que eso es bastante errado porque ahí, y si tienes un poco de vista, se le ve el cartón.